Dime la cosa, ¿dónde eres, Walter? ¿De dónde eres? Soy de Puerto Maldonado, Perú. Perú, Puerto Maldonado. Contame, Walter, ¿cómo te ha ido con el robo de cripto? Sí, profe, me está yendo bien. Estoy contento. A ver, voy a compartir mi resultado. Este ya es mi segundo ciclo. Opa, así que vas a cumplir 30 días. Sí, mi segundo ciclo. He comenzado el segundo ciclo el día jueves, 22. Día 22, en tu caso. Sí. Pero vas ganado, en realidad vas ganado, ya vas 21 días. Ahí dice 21, 23 días ganado, pero no es 23 días. Más bueno sería 21. Claro, ese es el primer ciclo, ¿no? Pero el segundo ciclo he comenzado, jueves pasado, el 22, ¿no? Mira, ¿cómo te diré? ¿Este cuál es? ¿Perdón? ¿Este cuál es? ¿Este sería qué fecha que tú dijiste? Este sería del jueves 22 de ahora de septiembre, que he comenzado el segundo ciclo. ¿Y cuánto fue la inversión? Mil dólares. Ahorita, por ejemplo, de lo que voy a ganar 200, ahorita ya he sacado más del 50%, ¿no? Ya va como 12% también, también va a 13% ya prácticamente. Claro. ¿Perdón bien? Claro, del segundo ciclo, bueno, en 20%, bueno, ya pues estoy sacando esa cantidad de dinero, ¿no? En el primer ciclo, bueno, a ver, un ladito voy a compartirlo. A ver, cuente, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Trabajo, soy servidor público, pero púchenos, el tiempo nos absorbe bastante, el tiempo. Bueno, acá, profe, les comparto, por ejemplo, ese del primer ciclo. El 14 día, más o menos el 14 día sacaste 200 dólares, 20%. Sí, 203 dólares, ¿no? 203 y... ¿Qué tuviste que hacer para sacar eso? Nada, profe, con, bueno, con usted coordinamos, tenía, bueno, yo tenía mi cuenta en Binance, eso es lo bueno que trabajar con este bot de TDM, uno maneja su cuenta, nadie, nadie puede retirar, inclusive la configuración que le damos el API del robot con Binance, está configurado solo para hacer lectura y para que opere el robot netamente, ¿no? No puede, el bot no puede retirar nuestro dinero, solamente está nuestra deposición. Eso es algo, algo bueno, como escuché a los amigos, al amigo que comentó, es cierto, ¿no? A veces hemos caído, hemos caído muchas en estafas, nos han hecho creer, hemos dado nuestro dinero y nos han empezado a pagar diario, diario, y después se han jugado con nuestro dinero. Y no solo una plataforma, a veces, usted sabe que el internet es de gran apoyo, es la revolución digital, pero han surgido una cantidad de estafadores que te hacen creer, te dicen que te van a dar buena ganancia, al final se llevan tu dinero, y eso es lo malo, ¿no? Pero siempre caemos en buenas manos y qué mejor que estar en TDM, y ya que usted se ha rodeado de personas, de especialistas que han trabajado en Binance y que conocen el tema, eso es lo bueno que se ha relacionado y a través de TDM, bueno, ha lanzado este bot, ¿no? Y este bot es, sí, único, ¿no? En comparación, por ejemplo, he visto otros bots también que, de Fodex, que deja su dinero, al final promocionan esas plataformas y después desaparecen, le vemos promocionando, otros tipos de negocios, y prácticamente el cambio de esto sí es una prueba real, me consta ya que acabé un ciclo, retiré mi dinero, nuevamente puse mil dólares y ya ahorita, bueno, ya estoy en ese porcentaje, y eso es lo que me gusta, ¿no?